Buenas tardes con todos, gracias por la invitación nuevamente a PromPerú, a esta iniciativa del miércoles del exportador y en esta ocasión me ha dado gusto preparar una presentación que yo sé que les va a calzar bastante a los empresarios que están presentes, el objetivo es que esta charla les sume o lo apliquen realmente, un poco para conocer cómo se podría implementar la innovación o conocer qué están haciendo las empresas innovadoras dentro de la empresa, cómo la innovación funciona, muchos empresarios sé que era siempre un deseo, ahora para muchos es una necesidad y hay cierto desconocimiento, cierta incertidumbre de cómo podríamos innovar, ¿no? Entonces yo espero que después de esta charla les quede más claro de qué se trata innovar en una empresa. Entonces empezamos. Bueno, acá empiezo con un mensaje que digamos ya desmitifica algunas cosas, ¿no? La innovación no es una receta que se le tiene que dar a una empresa para que lo apliquen, ¿no? Como una empresa que ya aplica innovación tiene un modelo de innovación diferente, ¿no? Y lo podemos, nos podemos dar cuenta cuando entramos a la empresa y vemos que la innovación tiene, digamos, alguna, vemos rápidamente actividades que son diferentes a otra empresa innovadora. Sin embargo, todas las empresas pasan por algunas etapas estándares, ¿sí? Pero en estas etapas, lo que se hace dentro de estas etapas, estas actividades, se diferencian. Y ahora vamos a ver por qué, por qué para gestionar la innovación debemos crear un nuevo, un modelo propio de la innovación en la empresa. Si no es que haya un modelo o plantilla que hay que heredar y colocar en las empresas, sino la misma empresa debe generar un modelo de innovación de forma estratégica. Lo primero que tenemos que saber es que los que quieren innovar en serio debemos que, debemos identificar primero los problemas que queremos solucionar. Y básicamente el objetivo de la innovación en una empresa es, tiene dos, ¿no? O rentabilizar, incrementar nuestros ingresos, nuestras ventas o ahorrar, ¿no? Disminuir nuestros costes, ¿no? De alguna forma esos son nuestros objetivos. Pero para llegar a estos objetivos, obviamente tenemos que primero solucionar algunos problemas. Por lo tanto, las empresas que quieren innovar tienen que identificar primero qué problemas tiene con respecto a estos dos objetivos grandes que están en todas las estrategias de las empresas, ¿no? Y identificar también y estimar un plazo de tiempo, ¿no? Para poder resolver cada problema que encontremos con innovación, ¿no? Vamos a ver como unos pasos, ¿ya? Generales, pero no necesariamente secuenciales. Va a haber de repente, en un momento, el paso 8 o 9 que les voy a decir que esto también se puede empezar desde el inicio o en paralelo. Pero lo que sí es inicial es que la innovación debe estar alineada a la estrategia de la empresa, ¿sí? Todas las empresas tienen una estrategia, por más pequeña que sea, una estrategia anual, semestral. Antes, incluso las estrategias eran cada dos años, ¿no? Ahora, inclusive, con las metodologías ágiles se establece estrategias cada 15, perdón, cada tres meses, ¿no? Con los cuartos. Entonces, partiendo de que toda empresa tiene una estrategia, eso es conocido por todo. Lo que estoy presentando lo tienen todas las empresas y lo saben manejar. Acá no hay nada todavía raro de innovación, ¿no? Es identificar misión y visión, de ahí bajar los objetivos estratégicos y, en base a eso, generar unas metas anuales, ¿no? Y si es una empresa de mediana a grande, tiene varias áreas. Cada área tiene sus propios objetivos que están alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. De estos objetivos van a ser los objetivos de la innovación. O sea, de esta forma conectamos la estrategia de la innovación con la estrategia de la empresa. Cosa que no es lo mismo, ¿no? Una empresa no puede decir, ahora nuestra estrategia va a ser innovar. No. O sea, su estrategia es la que sigue. Una estrategia puede ser, mi estrategia ahora es transformarme digitalmente, ¿no? Que ahorita muchas empresas están tratando de hacer eso. Y claro, la estrategia de la innovación es una estrategia que tiene que apoyar a que se cumpla la estrategia de la empresa. Que en este caso, del ejemplo, es transformarse digitalmente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, parte de los objetivos estratégicos de la empresa. Ahí es el punto donde la innovación se conecta como modelo, ¿sí? Y acá les estoy presentando un resultado al utilizar una herramienta que usamos inicialmente con los empresarios como para poder identificar los problemas. ¿Se acuerdan? Hace un ratito les comenté, ¿no? Lo más importante es partir, identificar los problemas para que la innovación parta de allí. Claro, estos problemas justamente nacen dependiendo de los objetivos anuales que tengan, ¿no? Si tengo el objetivo, si el área de recursos humanos tiene un objetivo puntual en el año, de hecho que tiene que, tiene obstáculos, ¿no? Tiene algunas cosas que corregir para llegar a ese objetivo, ¿no? Que usualmente es, como les digo, ¿no? Es rentabilizar, hacer que la empresa crezca de alguna manera ahorrar costos. Por lo tanto, tiene que resolver algunas cosas. Entonces, si decimos que la innovación, para innovar en serio, tenemos que identificar los problemas, eso sencillamente es lo que se tiene que hacer, ¿no? Acá, esto es una herramienta que nos ayuda a identificar y priorizar los problemas de una empresa, ¿no? Este es un resultado real, ¿no? Que se aplicó en una empresa y que se cruzó, si se dan cuenta, es como una matriz cruzada, se cruzó con los objetivos rentables de la empresa. Lo que está en rojo son objetivos rentables, es decir, el EBITDA, las utilidades, el crecimiento, la expansión de la empresa en otro país, son como tres objetivos puntuales, anuales, que tiene esta empresa. Y arriba, en azul, son los problemas identificados de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, esta herramienta nos ayuda a priorizar, ¿no? Cruzándolo con los objetivos anuales, el circulito amarillo que está arriba es el número después de la priorización. Ahí vemos que el segundo, el segundo problema llegó a ser el más importante, ¿no? Luego está el penúltimo, ¿no? Y ahí el primero. Entonces, ¿por qué priorizamos? Porque debemos empezar con algo. Siempre en innovación hay que priorizar todo por la toma de decisiones que hay que tener, ¿no? Entonces, estos problemas identificados debemos agarrar unos cuantos para poderlo llevar a la siguiente fase. Como repito, ¿no? La innovación tiene que partir de los problemas que tiene la empresa. Porque sencillamente la innovación es para ayudar a la empresa a llegar a los objetivos de su estrategia. ¿Sí? Ya, a ver. Una vez priorizados los problemas, de ahí nace lo que se llama los retos para la innovación. Seguramente han escuchado desafíos de la innovación, retos de la innovación, challenge, ¿no? ¿Tienen que partir de dónde? De los problemas, ¿no? Pero como decía Albert Einstein, ¿no? No se puede responder fácilmente cuando se nos presenta un problema en creatividad, ¿no? Ya porque ahorita ya vamos a pasar a una etapa de gestión del proceso creativo. Debe partir de preguntas. Por eso, estos problemas debemos convertirlos en retos. Y los retos son preguntas. Es más fácil responder a una pregunta que a un problema. Esta pregunta, obviamente, tenemos que sacarla del problema. Por ejemplo, a ver. Dice. No llego a leer bien, pero a ver. Un ratito. A ver. Cuando tengo la presentación. Ya. Uno de los problemas dice, a ver. Poca colaboración entre áreas y dentro del equipo, ¿no? Ese seguramente es un problema de alguna área que tiene la empresa. Y que este año, pues, se tiene que resolver para llegar a cumplir algún objetivo, ¿no? Entonces. ¿Cómo podemos dar ideas de solución a ese problema? Porque ya vamos a entrar a una etapa de pensamiento creativo. Este problema se tiene que convertir en pregunta. O sea, en reto. Hay que reformular retos de un solo problema. Entonces, sencillamente, un reto un poco más específico sería ideas para que el área involucrada o todas las áreas involucradas tengan un mejor ambiente laboral, ¿no? Y se pueda haber bastante comprensión o conocimiento o integración de los equipos, ¿no? De esa manera, obviamente, se va a lograr la colaboración. Primero hay que conocerse. ¿Cómo se podrían conocer los equipos mejor? ¿O cómo podemos llegar a que dos áreas puedan colaborar? Si se dan cuenta, ya son como preguntas más específicas cuyas respuestas van a, de alguna manera, solucionar el problema, ¿no? Son como propuestas de solución, ¿no? Entonces, estos problemas se convierten en retos. Los retos en la innovación también hay que documentarlos, ¿no? Por más que sea una pregunta, ya sabemos que un reto viene de un problema, ¿no? Cuya respuesta de ese reto son ya como propuestas de solución. Entonces, este mismo reto, que acá vemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo elaborar una estrategia conjunta que ofrezca tendencias en canales distintos a los que trabajamos hoy? Canales como, por ejemplo, web, móvil, mobile, bots, llamadas, etcétera, ¿no? Esta es una empresa. Esto lo he sacado realmente de una intervención para una empresa que se dedicaba a... Cuyo modelo de negocio es, este, traer, ¿no? Importar cajeros, ¿no? Y kioscos digitales y ofrecerlos a los bancos, a las tiendas, a los supermercados, ¿no? Ellos tienen la tecnología de, creo que era de Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, perdón. Y acá, con sus programadores, lo adaptan para que esté en español, que se adapte en el centro comercial, se adapten los cajeros de los bancos, ¿no? Pero veían, pues, que esto, este modelo, ellos necesitan crecer, ¿no? No podrían quedarse solamente con esa línea de negocio. Entonces, ellos ya están aplicando innovación para poder saber cómo poder diseñar su empresa del futuro, ¿no? Y entre los objetivos era poder crecer, tener nuevas líneas de negocio. Y de ahí, de ese problema, por ejemplo, salió este reto, ¿no? ¿Cómo elaborar una estrategia conjunta que ofrezca tendencias de canales? O sea, que la empresa no solamente coloque ATMs, esta tecnología, pues, en los bancos, en los centros comerciales, sino que también se ponga ya a ver otras líneas de negocio, como el desarrollo de webs, aplicaciones, bots, IBR, llamadas, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten que tienen las capacidades humanas, la gente ahí muy especialista en tecnología, que también podría hacer eso para las empresas, ¿no? Pero están viendo cuál es la mejor manera. Entonces, se documenta este reto, ¿no? Y este mismo reto se establece, ¿no? ¿Qué cosa queremos sacar de este reto? ¿Qué ideas queremos sacar? Entonces, ponemos, ¿no? Objetivo de este reto es con el fin de desarrollar productos digitales, como aplicaciones y webs. Otras ideas que pueden salir de este reto es obtener reuniones de prospección en venta para desarrollo de productos digitales. Ya no para la colocación de sus tecnologías, sino para desarrollar. ¿Por qué? Porque saben que tiene la gente ahí que puede hacer eso. Desarrollar nuevos servicios digitales a clientes actuales, ¿no? Ofrecerle a su mercado actual nuevos servicios, ¿no? Y claro, y cada uno de estos objetivos tiene como un indicador, ¿no? Cantidad de proyectos, cantidad de reuniones de presentación, servicios ideados, ventas de nuevos servicios digitales en otros canales, etc. Hay que establecer un número, ¿no? Ahí pongo como ejemplo un número de proyectos, pero desde ya la empresa, dependiendo de la cantidad de gente que va a generar ideas, ponemos un número, ¿no? Queremos de este reto obtener por lo menos 10 ideas de aplicaciones. Unas 5 formas de reunirnos con las empresas, con nuestros clientes, y ofrecerles. Salen ideas y hay que cuantificarlo, ¿no? Es como una meta del reto, ¿sí? A ver, ¿qué más? Lo otro es que la empresa debe tener claro, y esto es una de las cosas que sí, inclusive las empresas grandes no, tampoco no lo tienen, ¿qué tipo de innovación quiere? Porque finalmente, aparte de abrir una nueva línea de negocio, digamos, de nuevos servicios, también se podría innovar de una forma bastante disruptiva, que marque la diferencia de las empresas que ahorita se dedican a esto, ¿no? Entonces, primero es que hay que identificar qué tipo de innovación queremos, ¿no? O qué tipo de ideas queremos que salga, finalmente. Entonces, yo pongo un ejemplo. Acá, si se dan cuenta, estoy poniendo de la industria del café una marca bien conocida por todos nosotros, que es Nescafé. A lo largo de la historia de Nescafé, esta empresa llegó a sacar productos innovadores, ¿no? Con diferentes niveles de innovación. En los años, inicio de los 90, salió el frasco de vidrio que contenía el café instantáneo como un nuevo producto. Mejor dicho, como un nuevo envase. El café instantáneo ya existía, pero lo vendían, no sé si recuerdan algunos, en cilindros de metal, ¿no? O sea, algo era una especie de cilíndrico, ¿no? Una caja cilíndrica con una tapa. Y era de metal, me acuerdo. Entonces, esto apareció como una mejora por el tema de higiene, ¿no? Pero claro, este frasco de vidrio, ¿no? Tan solo era el frasco, la forma de cómo se podía ofrecer el café. Pero sí fue un adelanto porque en ese momento las empresas de café no solamente vendían sus productos con estos cilindros de metal y ellos fueron los primeros. Pero claro, era, apuntaba a un mismo mercado. O sea, esta, digamos, se podría decir que es una evolución de mejora nada más, ¿no? De mejora, de crecimiento. Por eso está en esta ubicación, en este cuadrante. Porque no es tan novedoso y tampoco está generando un nuevo mercado, ¿no? Sin embargo, en otro momento Nescafé sacó el tema de los sachets, ¿no? Los sachets ya existían en el mundo, pero para otro tipo de productos. De repente no era para la alimentación. Pero sí existía el concepto del sachet que es algo portátil, delivery. Ellos incursionaron con el café instantáneo también sachets. Esta innovación, por ejemplo, sí fue un poco más, entre comillas, radical, ¿no? Por no decir transformadora. Tampoco no era para tanto porque el sachet, si se dan cuenta, ya existía. Está en ese cuadrante. No era tan nuevo, no era tan original esa idea. Pero sí captó un nuevo público objetivo, ¿no? Entonces, podríamos decir que este producto está en ese cuadrante, ¿no? Y luego, los productos que iban sacando, como por ejemplo la cafetera italiana también apareció. Eso sí era algo nuevo, pero tampoco no era una cosa que captaba un nuevo mercado. Por eso está en ese cuadrante. Sí era nuevo. Y el Nesespresso sí fue una innovación bastante notoria, bastante popular, ¿no? Para los conocedores del café. Cuando salió, recuerdo, yo me acuerdo, casi a finales de los 90, yo no entendía cómo funcionaba, pero cuando lo vi era lo más fácil. O sea, era demasiado práctico, ¿no? Claro, asustaba, ¿no? Creo que uno de los insights era ver este aparato para hacer café, ¿por qué tanto, no? Pero de pronto veías cápsulas y cómo funcionaba. Entonces uno tenía el sesgo de, ahora, este qué complicado. Pero cuando uno se daba cuenta que tan solo metía la cápsula y nada más, y ponía su vaso abajo, suficiente. Era totalmente práctico y te salía el sabor del café pasado. Entonces, esto sí fue una innovación que produzca un cambio, transformadora, algo bien original, por eso está en ese cuadrante, nuevo, y que sí generó, abrió un nuevo mercado, ¿no? Aquella gente que sí le gustó el café, pero tenía flojera en hacerlo, ¿no? Esta sí fue una innovación, incluso ya muchas empresas, otras empresas se copiaron, ¿no? Desde Nescafé abrió una nueva empresa, Nescafé, como un spin-off, ¿no? Se suele hacer eso, así como el BCP sacó Yape, fue tan exitoso y lo independizó del BCP para abrir su... Yape ya es una empresa, Yape, ¿no? Obviamente que recibe dinero del banco, pero mejor lo decidió sacar para que pueda crecer, porque dentro del banco, con la burocracia y con todas las normas, no puede crecer una innovación así, ¿no? Esto es lo que vemos. Nosotros tenemos que tener claro al inicio hacia dónde queremos, en qué cuadrante queremos sacar las ideas, ¿no? O al menos en el momento de evaluar las ideas, qué criterio vamos a usar. La estrategia de la innovación tiene que partir desde el inicio. No vamos a esperar de las ideas a ver cuál es la que engancha, ¿no? Cuando se hace innovación, se tiene que identificar qué tipo de idea quiere, ¿no? Hasta se reúne el dueño de la empresa, tiene que decir, ya, yo sí realmente quiero una idea muy disruptiva, ¿no? Así como lo que está en el cuadrante de Nescafé, pero ahí implica mayor riesgo, mayor gasto, ¿no? Hay que tener un capital de riesgo mayor, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que al hacer innovación puede ser que no te salga, esto no enganche. Una innovación disruptiva, digamos un océano azul, está a un hilo de caer en un hoyo negro el mercado si no enganchas con tu mercado o con el nuevo mercado, ¿no? Entonces, está el riesgo. Hay que tener en cuenta eso. O sencillamente queremos salir de este problema haciendo innovaciones de mejora, como el frasco de Nescafé. Queremos ideas que salgan en ese cuadrante. No quiero arriesgar mucho, quiero ir un poco a la segura porque por primera vez estoy haciendo innovación, ¿no? El consejo es hacer algo así, ¿no? Mejoras sacar pequeños productos o servicios exitosos, pero como se llama, que no involucre mucho riesgo, ¿no? Pequeños triunfos. ¿Para qué? Porque nos dé confianza el método, ¿no? Las metodologías que usamos en innovación. Bueno, luego de ello, de saber qué tipo de innovación queremos con las respuestas a este reto, pasamos ya con algo que es un poco más conocido, que a veces ya hemos visto en algunas empresas, que es este tema de las sesiones de creatividad, ¿no? De los posts y del papelógrafo, ¿no? Etcétera. Igual aquí hay dos cosas que las empresas no saben, ¿no? Esto igual hay que tenerlo como objetivo. ¿Cuántas ideas queremos que salga y qué cantidad de personas queremos que se involucren, ¿no? En el ejemplo dice 20 ideas por este reto. 20 ideas luego de haber hecho el filtro, ¿no? 20 ideas. O sea, de hecho que van a salir mucho más, pero hay que sacar 20 buenas ideas, ¿no? Para ser evaluadas y a ver de esas 20 cuáles pasan a proyecto. ¿Y cuántas personas queremos que intervengan en esta generación de ideas? También el 50% de la empresa puede ser la estrategia, ¿no? Si son de 500 empleados, 500 colaboradores, la mitad, 250 tienen que haber, tienen que hacer esfuerzos o actividades por lo menos de un mes para que de ellos salgan las ideas poderosas, ¿no? Esa es una. Y la otra es que en esta etapa no solamente se saca ideas de estas sesiones o talleres de creatividad, ¿no? Eso no es así. Solamente, ¿no? Muchas personas o muchas empresas piensan que hay que hacer sesiones de creatividad y de ahí salen ya las ideas. Es una de las mejores actividades. Incluso eso promueve bastante, motiva a la gente del día a día que está en su trabajo para que haga otra cosa y cuando usa su mente para generar ideas, es una sesión de creatividad un poco que se animan mucho. Hay bastantes voluntarios, ¿no? Y se aprovecha eso al inicio, ¿no? Para generar una cultura innovadora. Entonces, como vemos ahí en el cuadro hay este fuentes de inspiración, yo lo he puesto, que son las sesiones de creatividad, esos talleres que hay, que lo recomendable es que sea semanalmente, un viernes, en la tarde, un par de horas, todos los viernes en la tarde, un par de horas para juntarnos con con varios grupos, ¿no? De colaboradores para que en una hora y media, digamos, se genere ideas ante un problema, ante un reto, ¿sí? La frecuencia puede ser semanal. Otra fuente de inspiración es el sistema de vigilancia tecnológica, que yo he visto ya que muchas empresas lo están, lo están ya, lo están ejecutando, incluso lo están planificando primero, ¿no? Es un proceso, es un proceso como cualquier otro proceso en el cual tiene pasos, ¿no? Sin embargo, para una empresa que quiere iniciarse en eso, es tan solo darse cuenta qué tendencias o megatendencias hay en el entorno tecnológico sobre todo y no solamente en su competencia, sino en todo el mundo, incluso en otras industrias, pero que se relaciona con con el con tu reto, ¿no? De alguna manera, para sacar ideas. O sea, no es que te copie, sino que te inspire para hacer una tropicalización, ¿no? Alguna localización, ¿no? De cómo esto que si funciona bien en Corea del Norte, a ver si funciona bien en Lima, ¿no? Con el cambio cultural vas adaptando esa idea, vas probando, ensayo, prueba, error, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Eso también es válido, ¿no? La investigación de la vigilancia tecnológica es parecido al benchmark, ¿no? Uno cuando hace un estudio de tendencias, ¿no? Algo así parecido, pero acá sí, si alguien quiere hacer en serio este sistema de vigilancia tecnológica hay que formar un comité de observación de tendencias, ¿no? Un observatorio de tendencias se le dice. Un conjunto de personas cuyas habilidades e incluso incluso este es voluntario, ¿no? Detectamos a personas que siempre están actualizándose de lo que hay, ¿no? Sobre todo la gente de ventas, de marketing y de tecnología, están viendo qué es lo que sucede en el mundo, ¿no? Ellos son los más inclinados a formar parte del equipo de vigilancia tecnológica que igual como les digo hay que generar un documento. Si se dan cuenta esto se tiene que documentar porque si se deja así nomás cuando haya tiempo mandas un correo a ver qué has investigado es muy informal. Tenemos que empezar esto de forma formal porque si no desaparece en el tiempo las actividades de innovación. Tiene que haber un encargado de todas estas etapas, ¿no? De estar viendo si se está cumpliendo, de estar generando los equipos, los coach. Entonces, si se dan cuenta pues hay que asignar tiempo a esto. Después, otra fuente de inspiración están los insights de la exploración del cliente, ¿no? Muchas empresas están haciendo investigación de usuarios, investigación del cliente, sus clientes actuales, para ver nuevos comportamientos de consumo, de uso, nueva conducta que tienen los usuarios después de esta crisis que hemos tenido y que seguimos en esta de la pandemia, hemos cambiado de hábitos, actitudes y por lo tanto si las personas y los clientes han cambiado, las empresas también tienen que cambiar, ¿no? Para eso hay que medir cómo está la situación ahorita, qué prefieren, más allá de los estudios que uno puede comprar o ver en internet, estos insights se sacan de tu cliente, o sea, de tu cliente fijo, o sea, de lo que tú como empresa tienes como cliente, tienes que investigar, tienes que hacer tus focus, ¿no? Hay otras técnicas de exploración, encuestas y saber ahora cómo son en relación a tu producto. Esos resultados de esa investigación, de esos resultados también salen las ideas, ¿no? Pero tanto la vigilancia tecnológica como los insights ya no puede ser tan semanal, ¿no? Porque tampoco no es lo más adecuado, eso puede ser mensual, bimestral o trimestral, ¿no? Con esa frecuencia, pero nunca dejar de hacerlo, ¿no? Luego viene el listado activo de compartido de ideas. El cuarto punto es algo prácticamente que vemos siempre, incluso nosotros siempre, a veces hemos tenido alguna idea, alguna propuesta en el trabajo o en nuestro negocio en el cual podría ser una solución, ¿no? De un problema que hay, pero a veces no le hemos dicho o nos las guardamos, ¿no? Entonces, a veces no vemos esa idea, nos las guardamos esencialmente o a veces lo decimos a nuestro jefe y el jefe nos dice no, esto ya lo hemos hecho o lo veo de otro punto de vista o nos dice ya lo vamos a ver la próxima vez y ahí nos olvidamos. Entonces, para poder registrar estas ideas individuales de cada empleado, porque el reto pues se tiene que ser muy transparente en las empresas, todos los empleados deben saber en qué retos de innovación estamos. Cada empleado en cualquier momento del día, incluso fuera de la empresa puede tener una idea interesante para ese reto de la empresa donde trabaja. Entonces, se crea un buzón, un buzón de ideas. Sencillamente, todos los empleados tienen que saber que hay un formato que se debe llenar si es que tienes una idea que te parece interesante que se sepa y tú participas en este concurso de ideas porque el último se tiene que hacer como una especie de concurso, incentivar que la gente des ideas, tiene que haber un protocolo de incentivos, entonces se llena ese fiche y se manda a un correo. El correo puede ser de alguien que es el encargado de la innovación en la empresa y al mes va teniendo varios correos de ideas interesantes él se encarga de gestionarlas. Finalmente, en el ejemplo, el quinto punto de la exploración del no cliente a industrias alternativas, ¿no? Un poco lo que usa una estrategia de innovación que se llama Blue Ocean Strategy que al aplicar esta estrategia es sí o sí te sale innovaciones disruptivas. Si, por ejemplo, una de tus estrategias es que generes, quieres productos disruptivos, transformadores de cambio y no importa tienes el dinero suficiente para poder arriesgar, ¿no? Entonces, te conviene usar ciertas metodologías, ¿no? Cuyo resultado te da ideas más poderosas que otras, ¿no? Entre ellas está el Blue Ocean Strategy que es la exploración de industrias alternativas. es medio raro, pero es así, así funciona, ¿no? ¿A qué se refiere? Si tú estás en la industria de la venta de fruta, digamos, de exportar tu fruta a otro país y ves que te falta, a ti como empresario, te falta un software que haga la trazabilidad desde cuando, desde el packaging, digamos, hasta que sale, ¿no? Y digamos, si el fruto es un alimento perecible, entonces, tienes que hacerlo lo más rápido posible y te das cuenta que en el mercado no hay. Entonces, por ahí está el problema y está la oportunidad de sacar algo interesante y disruptivo. Entonces, una de las estrategias es ver qué hay en el mundo, ¿no? Al respecto. Está bien, eso lo podemos hacer en vigilancia tecnológica. Pero, ¿qué nos dice el quinto punto? Exploración de la industria de las alternativas. Sal de tu industria de la exportación de frutas y entra a la industria de la jardinería, observa, o a la industria de la política, de la educación, industrias totalmente ajenas a la tuya y ve cómo soluciona su problema de agilidad, ¿no? Entra a una industria donde también como tú tienen que llegar el productor lo más rápido posible. Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Delivery. ¿Qué hacen como para que llegue lo más rápido posible, ¿no? Porque la necesidad es esa, ¿no? Hacer una trazabilidad de tal manera que se haga el packaging y llegue lo más antes posible al otro país de esta fruta porque si no, se malogra. ¿Cómo puedes gestionar el control de esa ruta, de ese control, ¿no? Con software. Pero ¿cómo tiene que ser el software? De repente, la industria de los restaurantes lo tiene o otro tipo de industria, observa qué es lo que hace y de eso extrapolalo a tu realidad. Muchas innovaciones han salido, muchas innovaciones y rutinas han salido de eso, de ir a observar cómo funcionan las otras industrias, ¿no? El mismo iPhone, ¿no? De Steve Jobs en Apple salió algo así, ¿no? Lo que nos cuenta Steve Jobs es que él vio primero la tablet, ¿no? Porque la tablet fue lo primero que hizo Apple, ¿no? Y Microsoft también tenía su propia tablet y ya existían los smartphones. Pero ¿cómo se le ocurrió a él hacer el iPhone, que era una pantalla táctil, observando estas industrias? La industria de la computación que era la tablet en ese momento y la industria de las telecomunicaciones, ¿no? Celular. Incluso ahí se fue a ver otra industria, la de las redes sociales en esa época que está en Apogeo. Entonces, él mezcló y dijo, si funciona acá, entonces también puede ser, si es que lo mezcló en los tres, me sale algo interesante, ¿no? Él prácticamente unió a los tres y comenzó a idear el iPhone en sí, ¿no? Sacando ideas de cada una de estas industrias que digamos no son tan ajenas, no están en el rubro de la tecnología, pero tampoco no es algo solamente del mundo de las celulares, sacó de la industria de la computación y de la industria de la tecnología de la información, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ideas disruptivas, hay metodologías para eso, no solamente el Blue Ocean Estratégica, hay otras más, el Systematic Inventing Thinking, que justamente estas metodologías te ayudan a pensar dentro de la caja, muchas personas hemos escuchado, no, tienes que tener ideas muy creativas, para eso tienes que tener un pensamiento paralelo, lateral, no fuera de la caja, te dicen, está bien, salen ideas así, pero también hay metodologías que salen ideas disruptivas pensando dentro de tu caja, o sea, con tu propio análisis, con tu propia lógica, partiendo del problema, también hay, hay de todo, no todos vamos a ser buenos pensando fuera de la caja, hay otros que son buenos pensando dentro de la caja, entonces, el mensaje es, no comprar los procesos, las metodologías, sino hacer, comprar la consultoría, primero que te analicen qué problemas tienes, para que luego apliques la metodología, muchos están estudiando Design Thinking, ya, muy bien, para que te enteres de esta metodología que es una de las más famosas, pero, no necesariamente con Design Thinking vas a solucionar algo, puede ser que sí, pero también puede ser que otra metodología mucho más corta y más precisa puede solucionar tu problema y no necesariamente un Design Thinking, ¿sí? Entonces, estas son las fuentes de inspiración para que te generen ideas, ¿no? ante un reto, ¿no? si se dan cuenta, un poco para recorrer estamos en el reto, que está arriba, el siguiente paso, el siguiente paso es la evaluación de ideas, que para eso también tenemos que, no es que tenga metodología, sino es un proceso filtrado en el cual hay que hacerlo en orden, primero evaluar por impacto, luego por factibilidad, luego por viabilidad, ¿no? como dice ahí, ¿no? y también para evaluar esas, digamos, que hayan salido de este reto unas 60 ideas, pasamos por el filtro de impacto que es realmente de esas 60, ¿cuáles son las que más creen que desea el público objetivo, ¿no? de su cliente, ¿cuáles son los que generan mayor utilidad? entonces nos quedamos de pronto con 20, de esas 20, pasamos por el 100 de filtro, ahora hay que ver cuál de estas 20 son las más factibles, nos quedamos con 10, de estas 10, vamos a ver cuáles son las que me hacen más, la que me genera mayor rentabilidad, ¿no? o menos gasto, nos quedamos con 3, digamos, y con esas 3 pasarían ya a una etapa de esas 3 pasarían una etapa a tu portafolio de proyectos, pero antes quisiera mostrarle también lo que les decía, ¿no? estas for, estas estas maneras de evaluar las ideas es importantísima, ¿no? porque tenemos un montón de ideas y cómo escoger las mejores, ¿no? acá el truco es empezar en orden, primero por la deshabilidad, luego la viabilidad y luego la factibilidad en ese orden, ¿no? porque si hacemos otro orden, si empezamos por filtrar las ideas que nos parecen las más fáciles de hacer, las más baratas, estamos dejando, estamos perdiendo ideas potenciales, ¿no? igual va a pasar por ese filtro, pero queremos, primero tratemos de quedarnos con las ideas que, digamos, se engancha mejor con el cliente, ¿no? que son más potentes, que son las más originales, ¿no? luego vemos la factibilidad y de la factibilidad vemos cuál es la que me puede, podemos tener mayor retorno a inversión, ¿no? acá hay una, un esquema, una herramienta de cómo se podría evaluar las ideas, ¿no? en los postings están las ideas, esta matriz se llama matriz factibilidad versus rentabilidad, justamente los dos últimos filtros y vemos que la idea que está en la parte superior derecha que dice, no llego a leer bien, a ver, esa idea que dice now interactive es la que, es la más factible, es la que se debería elegir de las ocho que están ahí, porque tiene bastante factibilidad y también rentabilidad, ¿no? ¿quiénes colocan estos postings? un equipo, el equipo puede ser el comité de innovación que está conformado por el gerente, el dueño de la empresa, el, gente que sabe de finanzas, de proyectos, ¿no? luego, pasamos por la cartera de proyectos, ¿no? esta cartera de proyectos es cuando las ideas ya las obtenemos como, como proyecto, ¿no? porque al final estas ideas se tienen que ejecutar, que es la parte más complicada, ¿no? ahí ya empieza el gasto, sin embargo hay que tener en cuenta que en esta cartera de proyectos tenemos que también documentar los proyectos, ¿no? que incluso en tu cartera puede haber productos, servicios, procesos, ¿no? en diferentes fases, ¿no? puedes catalogarlas también o categorizarlas dependiendo del impacto, la viabilidad técnica, la viabilidad comercial, el riesgo, ¿no? alto, medio, bajo, vas un poco profundizando en cada proyecto, incluso colocando el impacto financiero, ¿no? ¿cuál de estos proyectos por más que sea un producto, un servicio, un proceso, ¿cuál es el que te da mayor impacto financiero, ¿no? porque finalmente como le digo el objetivo es es este o ahorrar o ganar, vender más, ¿no? y le vas poniendo el estado que se encuentra cada proyecto porque las ideas van llegando no todas a la vez sino semanalmente, mensualmente, algunas empiezan, algunas atras, dependiendo también de algunas variables de decisión cada uno tiene su tiempo o su estado ¿no? de progreso esto le da mucha tranquilidad al gerente general del dueño de la empresa porque es un panel de control donde ve las ideas que supuestamente él está dando tiempo y presupuesto para que se genere innovación en su empresa ¿no? esto es un ejemplo de esta tabla pero puede ser mucho más formal con otras variables ¿no? con otras columnas de tal manera que si se genere un panel de control digamos ¿no? que le da tranquilidad a todos los 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 encargados de la innovación cada proyecto tiene que tener una ficha con mayor profundidad ¿no? obviamente ¿no? puede ser el alcance ya que necesita la gente que va a construir que va a empezar con metodologías ágiles la gente que va a prototipar necesita entender de qué se trató la idea o sea puede ser que un grupo lo genere y otro grupo lo haga el que lo hace el grupo que lo hace tiene que enterarse cuál es el propósito que tiene esta idea ¿no? a dónde se quiere llegar incluso puede haber reuniones para que se expliquen bien pero sí tiene que haber una ficha una ficha de la idea ya hecha proyecto ¿no? puede ser un alcance como les digo ya más detallado el proyecto donde se se diga la fecha inicia o fecha fin los involucrados el público objetivo el presupuesto ¿no? etcétera luego gestión de talentos esto por ejemplo se podría haber empezado también en paralelo en otras fases en las fases anteriores porque el que se encarga de la innovación tiene que saber que la empresa no necesariamente va a contratar a más personas para que hagan estos proyectos lo ideal y lo que debería ser siempre es que la misma empresa se dé tiempo para ejecutar estos proyectos y todo el mundo pero si todos están trabajando en horario de 8 de 9 a 6 de la mañana estamos que apagando incendios no tenemos tiempo ¿cómo vamos a hacer? ya hay que sacar tiempo y ese es el esfuerzo y esa es la mayor resistencia que tienen las empresas al momento de enterarse de qué se trata innovar ¿no? dentro de la empresa pero lo bueno es que hay fórmulas ¿no? hay que optimizar los procesos cuando ellos hacen una auditoría de procesos se dan cuenta que hay un montón de cuellos botellas hay gente poco eficiente hay procesos poco de muchos pasos que se podrían optimizar todo eso se tiene que hacer antes de empezar la innovación ¿no? pero esos procesos de optimización ¿no? de auditoría en los procesos eso es algo que está fuera de la gestión de la innovación eso lo tienen que hacer las empresas y más allá que quieran adoptar un modelo innovador tienen que hacerlo ya porque ahí se generan muchas pérdidas ahí ¿no? hay que hacerlo para que tengan tiempo una vez que se vea que vea que veamos que hay cierto tiempo para la ejecución de estos proyectos hay que asignarlos entonces este cuadro que estamos viendo es la asignación de los empleados que actualmente trabajan en las empresas que hacen su rol de alguna manera van a participar en el desarrollo o implementación de cada uno de estos proyectos en todo el año hay que sacar tiempo no necesariamente va a estar 100% digamos en el mes de enero y febrero dos trabajadores van a estar en un 15% y un 50% haciendo el proyecto A el proyecto B va a empezar o el proyecto E va a empezar en abril va a durar tres meses y lo van a hacer cuatro trabajadores en los dos últimos meses van a estar el 100% ¿por qué? porque esto va vamos planificando ¿no? viendo en todas las áreas sobre todo las de proyectos cuál podría y cuál no si hay inversión si hay capital para poder contratar a una empresa especialista en algo porque a veces el proyecto es tan especializado que si no hay ningún recurso en la empresa que haga hay que contratarlo ¿no? por algo hay que tener la inversión el capital semilla para esto entonces necesitamos la externalización ¿no? hay también en este cuadro se debe detectar eso ya otro 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 proceso en la gestión de la innovación en el plan mínimo operativo es también fomentar las capacidades innovadoras es detectar primero qué capacidades innovadoras tiene tu empresa ¿no? ¿hay algún perfil tecnológico que pueda ver los proyectos de innovación? ¿cuál es el perfil creativo? ¿alguien de repente se va a ofrecer como como coach de creatividad ¿no? ya alguien que quiere ya que se capacite un mes le mandamos a capacitar un mes para que sea entrenador o coach de creatividad de la empresa para que él se encargue de generar las sesiones de creatividad ¿no? ¿hay un perfil de gestión? ¿no? sí pero está al 100% ya entonces necesitamos contratar contratar externamente perfil financiero sí actualmente hay excelente y bueno ya él se va a encargar no tenemos que contratar a nadie perfil ejecutivo también hay entonces finalmente en el ejemplo vemos que hay que contratar un perfil creativo y un perfil de gestión de la innovación que carece la empresa internamente no hay entonces tenemos que contratar adquisición externa luego y en paralelo también es importante ir comentando comunicando esto a los demás colaboradores de la empresa ¿no? yo me imagino una empresa de 200 personas 100 200 500 de alguna manera tienen que enterarse de que algunos de sus compañeros están haciendo esfuerzos y ellos también tienen que hacer al menos capacitándose ¿no? hay listado de cursos que tienen que llevar que tienen que saber por ejemplo cursos básicos de innovación toda la gente de la empresa tiene que alinearse a este tema de la innovación talleres de herramientas de divergencia estrategias metodologías no es para que lo usen sino para que conozcan de qué se trata este tema que está viendo la empresa porque están viendo que algunos están invirtiendo su tiempo en algunos proyectos medio raros y tienen que enterarse de dónde se generó ese proyecto etcétera ¿no? listar las alianzas con colaboradores externos también ¿no? si vemos que en la empresa bueno son 15 personas pero los 15 somos muy somos muy estructurados no tenemos mucha creatividad entonces hagamos innovación abierta que la gente de afuera nos ayude a generar las ideas podemos alianzarnos con una universidad hacemos una jacatón para que las ideas salgan de afuera si carecemos si para un proyecto necesitamos investigadores ¿no? contratemos ¿no? psicólogos del comportamiento si necesitamos para este proyecto diseñadores tenemos que contratar un diseñador aunque sea freelance o sencillamente contratamos una consultora que esté tres meses y ejecute el proyecto pero como repito lo más importante es que dentro de la empresa se haga el proyecto ¿por qué? porque la empresa va adoptando una cultura innovadora ¿no? que hacen las grandes empresas como tienen un montón de plata ellos arman su área de innovación lo llaman laboratorio de innovación ¿no? los labs de innovación ¿no? y y con los laboratorios de innovación que como tienen mucha plata generan una nueva área de innovación y ellos se encargan de todo nada más un banco por ejemplo hay una un laboratorio de innovación y las otras 14 áreas del banco no huelen nada de innovación no hacen nada respecto solo mira cómo cómo sacan los proyectos ¿no? este laboratorio entonces ahí por ejemplo la desventaja es que puede sacar productos innovadores como el banco ¿no? sacó YAPE el otro sacó PLIN etcétera pero el banco sigue siendo una empresa no innovadora no tiene cultura innovadora el área de innovación tiene la cultura innovadora pero las otras 12 áreas que es el 80% de la empresa no es innovadora ¿no? incluso este cede una empresa de seguro grande en el Perú que el año 2020 quebró su área de innovación o sea lo desapareció porque por el gasto que implica ¿no? se fueron toda esta gente ni una y la empresa pues quedó sin laboratorio de innovación y ahora como tienen presupuesto están armando su laboratorio de innovación nuevamente y entonces nunca llegan a ser innovadores contratan ¿no? gente para que sea innovador ya innovadora digamos y en el área comienzan a generar sus productos ¿no? o sea como tienen plata entonces pueden hacer eso pero no llegan a ser una empresa innovadora ¿no? entonces pueden generar productos innovadores gracias a ese laboratorio pero la empresa no es innovadora la ventaja de las pequeñas empresas es que pueden llegar a ser innovadoras como completa ¿no? toda la empresa se puede convertir en un laboratorio de innovación ¿no? toda la empresa se puede convertir en una una un impulsor de la cultura innovadora y cada empleado que se contrata en el futuro ya tiene que adaptarse a esa cultura ¿no? las grandes empresas innovadoras en el mundo nacieron chicas y desde chicas se empezaron con esa cultura innovadora o sea mayor oportunidad para innovar de verdad tienen las pequeñas empresas más que las grandes la ventaja de las grandes es la plata que tienen ¿no? el dinero financiación también ese es un tema en el cual las empresas piensan que todo tiene que salir de la caja chica ¿no? y no es así esto cuando se le presenta a las empresas a los empresarios un poco se tranquilizan porque como son cuadros con números ya un poco pueden ver les doy algunas ideas de cómo pueden sacar dinero para innovar y no pierdan tanto ¿no? algunos ejemplos por ejemplo el proyecto va 8 mil dólares como ejemplo de presupuesto cuando hay financiación propia obviamente tiene que ser de la de la caja chica y de una área ¿no? si la asignaste a una área en presupuesto y ese proyecto va a beneficiar esa área entonces sacas el dinero de ahí no necesariamente tiene que ser el presupuesto de toda la empresa o las utilidades proyecto B 70 mil dólares más caro mitad tiene que ser financiación propia la otra pública ahora el gobierno está impulsando bastante esto mismo ProPerú ¿no? con innovación abierta el mismo este ProInnovate las cámaras de comercio con el tema de la transformación digital están dando prácticamente Innova te está regalando 35 mil soles no sé si están regalando a las empresas que tienen iniciativas para hacer proyectos digitales pero claro esa plata corresponde a un porcentaje el otro porcentaje lo tiene que poner la empresa pero también hay otras entidades que se pueden alianzar para sacar conjuntamente innovaciones las empresas perdón el gobierno apoya la investigación y si una empresa investiga y por lo tanto tiene algunas ideas o proyectos para ejecutarse entonces el mismo el Estado puede apoyar con algo entonces también puede ser así la participación hay otros proyectos que se pueden sacar el dinero en base a consorcios consorcios incluso de tu competencia he visto casos donde tres empresas competencia entre ellas se unieron para sacar un servicio innovador porque por sí sola no tenían el presupuesto pero se unieron para sacarlo son de las tres obviamente pero todas las tres ganaron la unión hace la fuerza también inclusive siendo tu competencia llegaron a hacerlo otros puede ser alianzas con empresas más grandes tú eres una empresa pequeña una está alianzas con una empresa de seguros porque tú tienes una idea muy potente que va a financiar engancha bastante con algún perfil del banco o de una empresa de seguros o entonces tocas la puerta y dices mira yo tengo esta idea pero yo me encaro de hacerlo pero alguien tiene que pagar a este especialista entonces la empresa grande pone la plata y tú pones el resto entonces se ejecuta esta parte de implementación que es la parte más complicada realmente y el éxito o la pérdida es de ambos lo único que has perdido tú es el tiempo el esfuerzo pero la otra la empresa grande ha perdido el dinero pero al menos se intentó y así se tiene que intentar porque de eso se trata la innovación lo más recomendable es que en tu cartera de proyectos por lo menos haya 10 proyectos en marcha las estadísticas dicen que de esos 10 proyectos innovadores en marcha al menos uno llega a ser realmente exitoso y con lo que se gana de ese proyecto exitoso se paga a los otros 9 ¿sí? de nada si de tener uno o dos proyectos en la cartera en la cartera en el portafolio de proyectos salvo que sea mínimo el gasto el presupuesto para que el dolor en caso que se pierda pues este que es más probable con dos proyectos ninguno de los sean innovadores si vas a hacer así tienen que ser gastos pequeños experimentos prácticamente con poco presupuesto pero lo más recomendable es una empresa que ya ha aprendido la chimenea y está con el motor de la innovación es que su portafolio tengan pues en el año se ejecuten 10 proyectos por lo menos ahora estamos viendo algo que usualmente se ve en internet cuando hablamos de innovación este embudo que estamos viendo es lo que usualmente vemos en internet y las ideas pasan por un filtro y nos quedamos con unas cuantas esas cuantas pasan por un tema que se llama portafolio o cartera de proyectos si se dan cuenta estoy un poco ya con esto resumiendo lo que hemos visto y este portafolio de proyectos obviamente de ahí tiene que nacer ya una etapa de ejecución o implementación del proyecto y que se debería hacer ya con metodologías ágiles cuando hemos escuchado por ejemplo de experiencia usuaria el diseño de servicio el design thinking scrum link startup son esas metodologías que siempre hemos escuchado ahí es donde se aplica cuando ya tenemos el proyecto cuando sale el proyecto ¿qué objetivo tiene? el objetivo es de obviamente de mejorar los procesos salen nuevos productos nuevos servicios nueva línea de negocio que principalmente era para aumentar la edita o sea mejorar los costos de repente o los costes o mejorar los ingresos porque la innovación tiene esos dos objetivos puntualmente o es vender más o ahorrar y eso si lo logramos es porque estamos generando valor a nuestros clientes con los proyectos innovadores que tenemos hay diferentes tipos de innovación pues hay una innovación solamente de mejora ¿no? una funcionalidad pequeña a la aplicación que tenemos si podemos decir lo que si es innovador porque si esta aplicación ha generado valor al cliente y con eso vemos que incrementan nuestros ingresos o el uso de esta aplicación entonces podemos decir que es una innovación de mejora hay innovación evolutivas donde ya son innovaciones de nuevos productos nuevos productos que de repente existen en otros países pero acá en el Perú no y con esto lo estás estás marcándote la diferencia frente a tu competencia y si esto lo usa y te rentabiliza también es una innovación evolutiva y la innovación de la que se llama transformadora disruptiva es cuando ya prácticamente lo que sacas engancha a un nuevo mercado que ni siquiera lo tenías contemplado estás rompiendo tu propio mercado para ir a otros y con éxito entonces eso genera un cambio incluso conductual de la conducta del consumidor por ejemplo estas aplicaciones de la compra de la comida rápida que antes nosotros íbamos a la aplicación de McDonald's o de KFC para ir a comprar en delivery o hacer pedido llamando ahora existe solamente una aplicación que te puede hacer todo eso esta aplicación que se llama acá lo tengo pedidos ya donde están todas las empresas eso ha originado un cambio de conducta ya para que o el YAPE el mismo YAPE quien iba a pensar que hace dos años uno solamente puede ir con su celular al mercado y comprar un plátano con YAPE y regresar no ha sido ni con billetera ni con nada ni con tarjeta ni con nada ha sido con tu celular un cambio de conducta eso son innovaciones transformadoras eso también obviamente te realiza y te marca la diferencia como marca todo este proceso que hemos visto del embudo y que lo he explicado desde hace 40 minutos aproximadamente está aquí en el rectángulo acá en este rectángulo naranja es el embudo el mismo embudo pero no solamente es eso eso es un sistema de innovación es un modelo de innovación que ustedes lo pueden aplicar poco a poco pero en paralelo van haciendo algunas otras cosas que estamos viendo en la parte de arriba en la parte de abajo mientras va creciendo tu modelo de innovación pasa el tiempo va generándose gestiones vas a tener que contratar a gente que te gestione el pensamiento creativo otro que te gestione los proyectos de innovación otro la gestión de la rentabilidad porque también hay que ver el tema del marketing de venta cómo colocamos este producto correctamente en el mercado tiene que haber un líder innovador está el tema de la de la de la contabilidad de la innovación del presupuesto cómo podemos asignar y eso no les digo crear un laboratorio sino la misma empresa convirtiéndose en una empresa innovadora sin laboratorio alguno ellos mismos que es lo mejor y abajo justamente ejecutando ellos mismos te genera una cultura una cultura innovadora que es lo más importante porque si ya tienes una cultura innovadora esto ya es sostenible ya no cae no debe caer en el tiempo la innovación debe nacer y nunca terminar no es una meta de innovar es un recorrido donde tiene que nacer y la cultura les ayuda a sostenerlo o sea va a ser tan natural natural esta forma de trabajo que ya no pueden retroceder ya se dan cuenta que esto es la forma la nueva forma de trabajar y les da bastante rentabilidad y les ayuda a defenderse en cualquier crisis finalmente quisiera que se queden con esto ese es un mensaje también para todas las empresas tenemos ideas innovadoras muchas empresas de hecho que tienen ya ideas interesantes pero se quedan en las ideas esa es la mayoría tener ideas es la parte más fácil cualquiera puede tener ideas y muy buenas otra es generar de las ideas proyectos de innovación es el siguiente nivel hasta ahí también hay algunas empresas que están generando proyectos de innovación en base a estas ideas pero para que esto funcione bien hay que generar un plan de innovación un plan como les estoy mostrando un plan de innovación aunque sea mínimo para que esto sea sistemático y no solamente sea la moda del mes o el experimento del año sino ya desde una nomás que no sea un experimento que el experimento sea el plan no el proyecto sino el plan donde tienes muchos proyectos no solamente uno luego viene gestionar ese plan gestionar todas otras etapas que puede haber una o dos personas gestionar no necesariamente tienen que ser el gerente pero de hecho que tienen que estar con la venia del dueño de la empresa y el que gestiona todo este plan de innovación debe estar casi al nivel del gerente general debe tener así casi igual porque hay decisiones que tienen que ser prácticamente de mando de arriba hacia abajo porque si no se puede quebrar al inicio y todo esto sirve finalmente para generar la cultura innovadora pero ojo con eso si no si solamente haces proyectos que es la mayoría no conseguirás una cultura innovadora y si no no consigues la cultura innovadora no llegas que la innovación realmente sea sostenible en tu empresa prácticamente así sea tu proyecto exitoso vas a regresar como estabas antes si no hay un plan si no hay una cultura la cultura me refiero a las mentes de las personas que trabajan en la empresa partiendo desde el dueño de la empresa hasta los practicantes todos deben tener claro esto que es una nueva forma de gestionar una forma de trabajar muy nueva muy interesante pero que si demanda tiempo entonces ese es el mensaje que les doy hasta aquí llega mi presentación espero que les haya quedado claro no sé si tendrán algunas preguntas para entrar a la sesión de preguntas si muy bien Percy a ver acá tenemos algunas preguntas por interno a ver Juan Torres ¿qué prácticas diarias en equipo se pueden implementar para aplicar la creatividad en un entorno laboral? ya más que prácticas o dinámicas son como hábitos hábitos que debemos tener inclusive yo les diría individualmente primero de hecho que de forma grupal generas cultura nuevas actitudes innovadoras porque reúnes a tu grupo de personas en la empresa y ya tan solo reunir un viernes en la tarde para ver alguna sesión de creatividad ya estás comunicando que la empresa quiere ser innovadora que necesita sus mentes innovadoras creativas para generar soluciones eso está muy bien pero para ejercitar la creatividad yo les recomiendo siempre en forma individual primero hay ejercicios yo lo llamo ejercicios mentales creativos por ejemplo existe el tema de la fijación cognitiva que significa la fijación perdón la fijación funcional la fijación funcional es sola es lo que es la es la manera de usar de diferentes formas algo que siempre lo vemos que sirve para algo por ejemplo hay ejercicios tan simples como un clip un clip te sirve para sostener hojas búscale 30 funciones diferentes a ese fierrito y estoy casi seguro que cada uno de los colaboradores de la empresa va a salir de su mente 20 funciones diferentes si se dan cuenta son como ejercicios mentales ahí estás rompiendo esa fijación funcional que tenemos ejercicios también que pueden hacerlo incluso yo los hago con mis hijos trato de que no solamente por ejemplo se laven los dientes con la mano derecha sino a manera de juego a ver si pueden hacerlo con la mano izquierda o ahí estoy rompiendo una fijación funcional por ejemplo o que coman con la mano izquierda siendo diestros o que escriban su nombre con la mano izquierda romper esos paradigmas de que siempre algo se tiene que utilizar como lo que estamos acostumbrados esa automatización está muy buena también porque eso nos ayuda a ser eficientes a ser rápidos pero perjudica mucho en la creatividad tratar primero empezar con el tema individual hay varios ejercicios que les recomiendo que vayan en internet ejercicios de creatividad hay un montón eso primero ejercitándolo eso también se puede hacer en forma grupal como un rompehielo yo lo he hecho en varias empresas ejercicios primero en forma individual para que se den cuenta que si son creativos solamente hay que hay que verlo de otra forma la técnica se ayuda a a bajar ese esa esa variable de la creatividad que es el conocimiento y el juicio que tenemos que a veces nos sabotea para que un poco bloquear eso para que ebuya la imaginación el tema de la confianza creativa también muchos colaboradores muchos empleados tienen las ideas pero no tienen miedo de decir sus ideas y cuando comienzan a decir sus ideas después de técnicas de creatividad digamos que estimulan eso te das cuenta que esta persona era muy creativa incluso está en un área trabajando en un área que no tiene nada que ver con los proyectos área contable área del curso humano gente demasiado creativa que prove está trabajando ahí pero que puede participar en los talleres de creatividad otra cosa que les recomiendo hay evaluaciones de la creatividad en línea o sea hay un test de creatividad hay varios test para identificar qué tan creativo es cada persona entonces si una empresa tiene no sé 50 colaboradores o más no importa incluso eso lo he evaluado a una empresa de 500 se evalúa en línea llenan el formulario y le sale un número ese número significa que está en el perfil tal tiene bastante divergencia otra persona tiene bastante convergencia es bueno analizando o sea no necesariamente en la creatividad es solamente diverger y imbuir las ideas fantásticas sino también tener un buen pensamiento crítico para evaluarlas si se dan cuenta en la ideación como hemos visto ahora puedes generar ideas pero también hay que evaluarlas entonces tanto la divergencia como la convergencia es muy importante que tu equipo lo ejercite pero lo que les recomiendo a las empresas es que primero identifiquen las personas creativas que tienen mucha divergencia para que participen justamente en esa etapa y va a haber personas que también tienen bastante criterio análisis lógica para poder evaluar las ideas separar ambas personas ambos grupos para que sea más eficiente tus talleres de creatividad muy bien Ángel Paima dice se debe asignar una partida de dinero a cada área para incentivar la innovación es una de las formas es una de las formas pero más que una partida de dinero se debe de medir de forma diferente a los encargados de cada área a los gerentes a los directivos la forma como se mide actualmente es por objetivos anuales cada directivo cada gerente tiene un objetivo anual y tiene que cumplirlo y de pronto viene que la empresa quiere ser innovadora y les encarga en una reunión le dice vamos a procuren que sus áreas tengan ideas innovadoras porque vamos a empezar este modelo pero a ellos se les mide por los objetivos rentables de explotación del negocio entonces eso no les motiva a asignar tiempo a su equipo para que generen ideas y pasen por este proceso porque no se les evalúa de esa manera por lo menos un 20% un 30% de los objetivos anuales de cada gerente debe estar orientado a generar ideas a ejecutar las ideas y a tener por lo menos un proyecto innovador cada área y dependiendo del proyecto que tenga ya la empresa se le dice mire tú has generado este proyecto vamos a evaluarlo a ver para esta área tienes hasta 100 mil dólares bueno 100 mil soles y tu proyecto sobrado yo creo hemos estimado que con 80 mil sale ya entonces te asignamos los 80 mil porque si es al revés si le asignamos el mismo porcentaje o el mismo dinero de cada área ya ese es el sesgo que tienen todos los todas las empresas para no volar con las ideas por eso justamente ahora les dije la primera el primer filtro es la deseabilidad que tan potente es la idea luego ya filtramos al último por la plata que uno tiene pero así no tengamos la plata así el área no tenga la plata para ejecutar la idea esta idea existe y que en un momento se puede ejecutar porque si lo hacemos al revés si partimos del presupuesto muchas ideas que deberían salir muy buenas no van a salir eso es creo que haya respondido a la pregunta bien Alex Kelvin Leonardo en base a su experiencia ¿cuáles son las últimas tendencias para la innovación de las empresas exportadoras? ya miren justamente yo estoy viendo dos empresas con la Cámara de Convención de Lima que una de ellas es exportadora y las tendencias es del ejemplo que les dije es hacer más rápido la trazabilidad el control ¿no? el control de que tu producto o servicio llegue lo más rápido posible allá uno que te genera beneficios digamos mejor la experiencia de tus clientes te posicionas porque puedes llegar a ser la empresa que más rápido hace las cosas ¿no? sobre todo cuando uno tiene que mandar sus productos fuera necesitas que todo ese control ese proceso sea lo más rápido posible dependiendo también del producto y para eso es importantísimo estar viendo tecnología hay tecnología que puede resolver ese problema sobre todo en la verificación ¿no? en el control que tiene toda esa trazabilidad yo sugiero que hagan vigilancia tecnológica qué es lo que están haciendo o se hace en otros países dependiendo del rubro que ustedes tengan para ver a ver si se adopta la idea y se construye un software parecido a esa o este o sencillamente se compra también ¿no? pero ahí si vean vayan a empresas del primer mundo para investigar qué están haciendo en cuanto a la parte esta de la logística ¿no? del producto bien una que unas creo que ya la has respondido pero de repente la puedes andar dice ¿cómo escoger las mejores ideas sin descartarlas por el tema del presupuesto? que a veces es incansable ahorita quisiera llegar a esa presentación miren hay como les mostré tres filtros importantísimos y lo más importante de esos tres filtros es empezar en orden ¿no? un poco lo voy a explicar ya viendo el esquema que lo tengo aquí ahorita llego es este ¿no? el el de la deseabilidad ustedes se pueden preguntar ¿no? ¿el usuario encuentra atractiva esta propuesta? ya de esas como 20 ideas tienes que ver cuáles que si realmente le encuentra atractivo ahora la mejor forma es que tengas un grupo de usuarios ¿no? para que te evalúen eso justamente ¿qué más es? qué mejor tener a un grupo de clientes que te puedan evaluar tus ideas si las pueden hacer mejor ¿no? incluso lo puedes mandar por correo a ver qué y que te evalúe cuál de esas les parece más atractiva ¿no? cuál les satisface mejor sus necesidades genuinas ¿no? cuál se adecua mejor al cliente primero empezar por ello ¿no? no empezar que si tienes plata para esto así veas que hay una idea que es recontra cara y que es poco factible igual igual pásale por por la vista del cliente o por ese ojo crítico en relación al impacto que puede tener en tu mercado y después vienen las otras dos que se parecen factibilidad factibilidad y viabilidad que tienen que ver tú como empresa cuál de estas puedes hacerlo en el menor tiempo posible y que te estime un retorno de inversión mayor ¿no? básicamente es eso ok muy bien Percy creo que esa era la última pregunta agradecerte bastante tu presentación sobre todo los tips prácticos para innovar ahora en todo lo que es transformación digital algunas palabras antes de terminar no, sí muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme compartir y a la audiencia también espero que les haya servido y que no necesariamente lo tengan como el conocimiento que si no de alguna manera les inspire ya a empezar esto el mensaje que les doy ya es que muchas empresas pymes están ya en este camino yo como consultor estoy viendo varias de estas cosas entonces veo que ya se están poniendo en marcha algunas iniciativas de innovación y de transformación digital siempre con el pueblo gobierno del perú y de transformación digital ¡Gracias!